Dejamos atrás la humedad y la cerrazón y ahora estamos sin chaleco y en plan Sol pedaleando por la ruta 13, la idea de hoy es llegar a San Vicente y es lo que se viene ahora después de esta ruta Plantaciones de té abundante, abundante té Llegamos a los bomberos voluntarios de San Vicente, nos recibieron súper bien, súper amables la gente de los bomberos voluntarios Empezamos bien con los bomberos voluntarios Empezamos bien, esperamos seguir bien Y tienen un espacio re lindo acá Tienen un parque re lindo, nos dijeron pongan la carpa donde quieran Inclusive bajo los techos de allá, que me parece que es lo que vamos a hacer Porque están viniendo en noches como muy húmedas Y si no demoraríamos mucho en salir Así que vamos a tener que tomar medidas Misiones en otoño, es muy muy húmeda, toda humedada ¿Y qué estamos haciendo ahora? Estamos haciendo una merienda Vamos a hacer una especie de pan a la sartén, torta fritangueado Vamos a ver cuando sale con un poquito de aceite Torta fritangueado porque tiene harina, va a tener aceite y va a ser frito Va a ser fritangueado Pero después tiene cacao, tiene azúcar La gorra del azúcar Tiene de todo un poco Nada más Y mate Mucho mate para bajar esto Para el lado de Iguazú y después Paraguay Nosotros seguimos, hasta ahora vamos para Fracán, por ahí Chao 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 Otra vez en la ruta 14 Hemos vuelto a pedalear sobre la ruta 14 Y al final de cuentas, no era mentira que la ruta 14 tenía banquina Nos habían dicho hace mucho tiempo atrás, allá cerca de Corrientes Que tenía banquina la ruta 14, pero resulta que allá no tenía banquina Seguramente esta persona se refería a este lugar Y tiene unos pequeños despertadores Tiene unos pequeños despertadores Que hay que tratar de esquivarlos Porque si te los comes de frente Podés hacer un 8 con la rueda delantera más o menos Así que hay que ir atento Hay que ir atento Atento, atenta Pero no tan perseguidos con el tránsito pesado porque hay un espacio Hay tránsito pesado, pero hay muchos menos me parece Nos vamos hacia un parque natural, un parque reserva, privado De una persona que no conocemos, pero ya nos hablaron de esta persona Y resulta que un bombero que conocimos en el cuartel de bomberos donde pasamos la noche Lo conoce, se conocen Y nos pusieron en contacto con esta persona Así que estimamos que vamos a pasar la noche allí Por lo menos una noche allí Es un parque natural, una reserva Me imagino que debe tener un montón de animalitos, árboles No sé, allá les vamos a mostrar Vamos a ver qué hay allá Seguimos recorriendo Misiones La hermosa que tiene subidas, bajadas por todos lados Son muchísimas las sierras en esta zona A diferencia de lo que son otras provincias Lo que pueden ser otras provincias Misiones tiene muchas subidas y bajadas Y en general caminos buenos En general buenas rutas Y algunos de tierra colorada, pero esos son realmente difícil Una bici cargada a lo lejos, vamos a ver quién es Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo va? Van a tomar una foto de ustedes Estábamos a punto de sacar una foto Y Ornella dice, eso es una bici cargada ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Mirá una llara Encantada Ornella Con gusto Nacho, ¿de dónde eres? Yo vivo en Inglaterra Pero vivo mitad española o mitad francesa Nosotros somos uruguayos Acá cerca ¿Están subiendo hasta Iguazú? Sí Exactamente Sí Iba a hacer una toma del camino Pero me parece que es ahí, ¿no? Estoy terminando de levantar la carpa Levantar la cama Tenemos todo el despilote para juntar aquí atrás Buenas Este fue el quincho que encontramos en la noche de ayer Al llegar a Yaguarundí Ahí viene Ornella con los cacharros limpios Buen día Cuando llegamos a este lugar no veíamos nada No sabíamos ni qué era lo que había y es porque hay mucha vegetación eso, no me salía muchísimos árboles hay algunos animalitos por ahí atrás hay una laguna hay patos hay un pato en realidad y otros bichitos lindos que no sé cómo se llaman pero que les gusta el agua hay una perrita hay un gallo chiquito y un quincho con reparo esta ha sido nuestra casita el día de hoy el día de ayer la entrada es súper difícil tiene muchos pozos subidas, bajadas, no hay tránsito muy frecuente pero entran camiones a buscar madera y eso hace que el camino se quede todo hecho pelota inclusive vimos también camiones cargados de yerba que eso da cuenta de que en la zona también se planta yerba además de ser la reserva natural que por lo que estuvimos viendo tiene animalitos sueltos tiene senderos también lo que ha pasado con esta zona de misiones y en general con misiones es que la selva se ha empezado a reducir por las mismas razones que en otros lugares para generar campos de cultivo para criar animales para vivir casas que se instalan y algunos predios que han sido comprados algunas personas que han comprado predios grandes han decidido transformarlos en reservas estuvimos en Yassi Yateré hace algunos días y ahora acá en Yaguarundí que son lugares privados pero que conservan el monte conservan la selva y es un dato que no es menor después hay algún que otro parque provincial y parque nacional como es el caso de Iguazú que todavía no hemos llegado pero les podemos contar que misiones está lleno lleno de llena de parques nacionales de reservas privadas hay muchísimos montes por todos lados hay muchísimas selvas por todos lados creo que te podrías quedar un año dando vuelta por misiones y conociendo cada reserva además que es bastante extenso Yassi Yateré nosotros pudimos hacer unos senderos que estaban marcados pero sabemos que hay mucho más lo mismo en este lugar no sabemos si hoy lo vamos a terminar de recorrer vamos a ver si nos da el tiempo pero bueno una invitación extendida a que recorran las reservas naturales de misiones que hemos tenido buena recepción y seguro que el que venga también la va a tener el que venga en bicicleta seguro que es bien recibido y si cuidamos la naturaleza mucho, mucho más mejor así que nos vemos en el camino nosotros vamos a levantar todo nuestro despelote terminar de hacer la mañana correspondiente prolongada como es nuestra costumbre y después volveremos al pedal y estas son las rutas de misiones se espantan pobrecitas tienen miedo todos los animales nos tienen miedo a nosotros los humanos ¿por qué será? menos ella menos la perrita perrita viajera eso es algo que le pasa a todos los viajeros seguro encontrar perritas perritos adoptivos del camino animalitos que hacen compañía y pertenece una casita acá al lado pero bueno viene con nosotros es el martín ¿verdad? moscas, mosquitos bariwí piques ¿cómo se llaman nosotros? uras hemos conocido insectos que nunca nos imaginamos que podían existir y vamos a dejar de grabar porque si no el copyright nos va a cortar el video sombrita de plátanos para achicar porque el camino es muy lindo para salir pero es difícil tierra colorada convertida en barro y volvemos a recordar uruguay aquellos caminos de tierra y de piedra mientras que trepábamos cerros de piedra queda poco más música de payada de fondo ¿cómo? música de payada de fondo una payada de fondo una guitarrita ahí y le decimos que queda uno que caía de la piedra se volvía a levantar dos kilómetros nomás quedan hasta la ruta nacional buen día hola pedaleantes pedaleantas les decimos hola desde San Pedro estamos adentro de El Quincho del lugar que tienen para hacer comilonas los bomberos voluntarios de San Pedro hay toda la infraestructura acá para bajar la comilona después de comer nosotros ya tenemos todo pronto todo casi pronto por salir estamos este es el lado de afuera de los bomberos voluntarios de San Pedro hay un día hermoso hay un cielo celeste un cielo de un solo color que nos va a dejar pedalear seguramente no sabemos hasta dónde vamos a llegar tenemos unos 70 y algo de kilómetros hasta Bernardo Yrigoyen hacia la frontera con con Brasil frontera seca así es pero al medio tenemos la posibilidad de parar en hay un pueblito en el medio no Cruz Caballero Cruz de Caballero Cruz de Caballero que en esa zona la ruta 14 es de tierra se termina el pavimento parece que hay un litigio por ahí porque no quieren que la ruta 14 se pavimente en esa zona si paramos ahí averiguaremos más si no eso es lo que sabemos hasta ahora continuamos con la ruta 14 continuamos rumbo al norte noreste la ruta que cada vez se va poniendo más transitada por camiones por autos por todo el mundo así que vamos a tener que prestar especial atención es la ruta que va por el centro de la provincia una de las más transitadas la que le sigue la ruta 12 que es la que va por el Paraná pero ahora no nos queda otra porque se nos acabó la ruta costera número 2 entonces tenemos que darle pata por la 14 y allá vamos y ahora hola hola les decimos buenas tardes buenas tardesitas desde cruce caballero al final no llegamos a Bernardo y Rigoller no llegamos a la frontera hoy porque el camino se pone muy duro de empedrado en realidad porque aquí comienza el tramo donde no hay asfalto en la ruta 14 pero lo bueno o una de las cosas muy buenas que tiene esto o que nos pasó mejor dicho pero a nosotros es que ya encontramos un lugar donde pasa la noche si y que el tramo que es de tierra es bastante corto o sea dentro de unos kilómetros se acaba así que mañana vamos a hacer un pedacito con tierra y después lo que queda de carretera hasta Rigoyen seguro mañana llegamos tenemos que ver cuántos kilómetros son exactamente pero son como 60 60 y algo quizás y es un camino sinuoso subidas bajadas pero bien bonito así que mañana esperemos llegar a ese lugar te vamos a mostrar nuestra casita de madera del día de hoy el vecino que nos recibió acá en cruce caballero nos contó que hace un par de días pasó una viajera por acá y resultó ser la misma que nosotros conocimos en la ruta que nosotros grabamos un poco que se las mostramos exacto ella también estuvo acampada acá así que bueno la gente la gente va haciendo costumbre esto de alojar y dar una mano a los viajeros eso está muy bueno y en realidad no nos había dicho que esta persona acá vimos de casualidad se diría alguna energía nos trajo hacia acá no sabemos pero estamos en el mismo lugar por donde pasó esta colega pedaleante y como les decía les vamos a mostrar las bicis que están ahí en el galponcito que alguna vez se ve que fue taller ahí están todas nuestras cacharpas y ahí entrando por esa escalera está la super habitación donde vamos a dormir estamos en la selva estamos en lo que queda de selva en misiones por eso hay mucha variedad de insectos y por lo menos tratamos de armar el mosquitero abandonamos cruce caballero esta localidad sobre la ruta 14 que está en un tramo donde no hay pavimento y ahora hemos vuelto al pavimento y le vamos a seguir dando pedal un poquito más fácil adiós una ypf más un pueblo más una frontera más y un día de pedaleo más nos estamos yendo desde Bernardo de Irigoyen donde pasamos la noche Bernardo de Irigoyen donde pasamos la noche de anoche que fue en un lugar un polideportivo una cancha de fútbol ahí al lado de una cancha de fútbol al costado vale la pena aclarar acampando al costado de la cancha de fútbol después que terminó el partido que se estaba jugando obviamente y ya nos estamos yendo cerca del mediodía hemos tenido una mañana larga porque vinimos hacia la ypf para conectarnos un poco a wifi y para cargar agua para venir al baño pasando una moto hoy es lunes se mueve el pueblo y eso se siente hay bastante gente en la calle y nosotros nos vamos a san antonio nos vamos a un nuevo pueblito seguimos buscando el norte y seguimos rumbo a Iguazú al parque nacional Iguazú vamos arriba vamos arriba despedimos a Pedro nuestro anfitrión de esta noche porque hemos pasado un gusto un gusto un gusto también conocerla a ustedes una maravillosa persona así que aprendimos un poco cada uno una cosita intercambiando aprendiendo aprendiendo de bosques y enseñando sobre bicicletas la verdad que sí bueno que pasen muy bien igualmente Dios le bendiga igualmente se avecina se avecina la tormenta y nosotros estamos en la ruta esperemos poder avanzar lo más que se pueda estamos a menos de 100 kilómetros del parque nacional Iguazú buenas y la idea de hoy es llegar a lo más cerca de Andresito que se pueda que es el pueblo que está en el medio después tenemos Puerto Iguazú pero eso sería para después de que pase la lluvia lo primero que podemos encontrar por la ruta son motos hay motos y además el pueblo de 130 130 si este es el kilómetro 130 el pueblo 130 que dio frente y después más adelante capaz que tenemos un momento solo urbanizado algún paraje si vamos a ver que hay después recién cayeron unas gotitas resulta que efectivamente se vino la tormenta pero lo que resulta también efectivamente salud hay cosas el otoño el otoño que llegamos a Piñalito Norte que queda de camino a Andresito un paraje chiquitito un paraje muy chiquitito que ni siquiera tiene las casas todas juntas están todas medias disgregadas un Piñalito y nos habían avisado nos habían avisado que acá iba a haber una gasolinera y de hecho hay una pero está todo cerrado pero es un lugar muy acogedor porque ya sabíamos que íbamos a tener esta especie de refugio pero además descubrimos baño hay un baño creo que tiene agua una ducha tibia eso es un golazo además hay un dispensador de agua caliente para el termo al otro lado hay canillas suponemos que con agua potable y reparo sabemos ni si hay nasta pero si hay nasta eso ya compramos bueno pero como para decir cartón lleno tenemos un litro igual como más necesario algo de comida nomás podría ser necesario hay helado pero está cerrado que problema es que abra para comprar picolé ¿vamos a comer? vamos a comer vamos a comer y evaluar a ver que pasa eso es es un pasa fauna y nosotros seguimos pedaleando porque salió una señora en la estación de servicio y no fue muy buena onda entonces nos fuimos que increíble esto salió humor 9 7 5 9 8 8 8 7 8 8 9 11 Estamos en un buen reparo y resulta que llueve, hoy no se pedalea Esto es Pueblo Andresito y un polio deportivo Un espacio para hacer deporte ahí donde juegan al fútbol Hacen educación física a los chiquilines Resulta que nos tenemos que mudar porque además de hacer deporte Acá la gente se junta a hacer cumpleaños, a comer, a beber Y esta noche va a haber un cumpleaños Así que vamos a ir hacia allá Hacia el otro lado, que por suerte el barrio es grande y tenemos varias posibilidades Hay otros techos, esperemos que haya luz también Estamos medio que desarmando, no desarmamos del todo Porque si no va a ser un huevo volver a armar la cama y todo allá Pero... Vamos a estar acompañados, vamos a acampar en compañía de dos chicas De dos muchachas que están viajando en una Volkswagen que se llama Pimienta Junto con sus tres perritos peludos Y vamos a estar de vecinos con ellas, las conocimos ayer Apenas llegamos, les preguntamos cómo era este lugar para acampar Si tenía agua, si había algo de baño o algo Y ellas nos dieron toda la información y después dijimos, bueno, nos venimos a acampar acá cerca de ellas Y estuvimos compartiendo la cena, hoy el desayuno, así que vamos a estar allá pegaditos también Y más tarde les vamos a mostrar quiénes son las chicas de la combi Terminamos de levantar y nos mudamos con una lloviznita No moja tanto, pero no está como para pelear Hoy es un día de descanso, de recuperación en Andresito Bien cerquita del Parque Nacional Iguazú Bien cerquita del Parque Nacional Iguazú Graciasborg Gracias UNA